La palabra, la señora Sánchez. Gracias, presidente. En primer lugar, bienvenido, buenos días, señor Fernández Rubíes. Bueno, le iba a empezar preguntando cuál era su cargo en Naval Madrid, pero ya que lo acaba de relatar el presidente, pasaré directamente a preguntarle sobre las funciones que tenía en estos cargos que se ha dicho que ostentaba. De manera lo más sucinto que pueda, si nos puede indicar que, no sé si quitarme esto, qué funciones tenía usted en dicho cargo y si estaba usted o no en el comité de morosidad. Vamos a ver, como acaban de decir, primero buenos días a todos. Como acaban de decir, y lo miro para las fechas, como consejero delegado del 2007 a 2012, como director general del 2013 hasta el 2016. Las funciones lógicas y propias de un consejero delegado y de un director general a cabo de la sociedad, desde el punto de vista de ejecutivas. Y en cuanto al comité de morosidad, sí, con carácter general. Y demás comités y comisión ejecutiva, comisiones de riesgos, es decir, en la práctica totalidad de los órganos de gobierno de la sociedad. Muy bien, Vera. El señor Juan Manuel Santos Suárez, en esta misma comisión, afirmó que era usted quien estaba al cargo del día a día de lo que es la sociedad de garantías. ¿Consideraría usted que estaba diciendo algo cierto? Sí. Bien. Entiendo que acudía el señor Santos Suárez también a las reuniones del comité de morosidad. ¿Correcto? Vamos a ver. En el comité de morosidad, que creo que era comité de seguimiento y morosidad en concreto, figuraba, pero no solía asistir normalmente, Juan Manuel Santos Suárez. Usted sí. Yo solía asistir a la mayor parte de ellos, pero creo recordar que no asistía con carácter general el presidente Juan Manuel Santos Suárez. Muy bien. ¿Conoce usted a Cristian de la Torre González y recuerda cuál era el cargo de esta persona en Aval Madrid? Sí. De lo que pasa es que el cargo dependerá de la fecha. Cristian estuvo trabajando en el Departamento Comercial y en el Departamento de Riesgos, en ambos. Efectivamente. Fue, si no me equivoco entonces, es correcto, coordinador del Departamento de Riesgos de Aval Madrid. ¿En qué fecha? Bueno, pues justamente en la fecha en la que se concedieron los avales a MC Infortécnica. ¿Qué será? Estuvo en los dos, no sé exactamente. Esa es la que... ¿Qué digo que será? Le digo no sé exactamente en qué fecha estaba, pero sé que estuvo en los dos puestos. Por ahí le quería yo indicar, porque entendemos que esta persona es la que incluyó varias advertencias en una comunicación a través de correo electrónico que le mandó a usted, en la que pidió su autorización expresa para la concesión de ese préstamo. Por refrescarle un poco la memoria, esas advertencias versaban en torno a lo que era el aval principal de ese préstamo, que era un local en Sotrillo de Ladrada que estaba construido de forma ilegal, al menos parcialmente, y que por lo tanto su ya escaso valor con referencia al préstamo total podía bajar muchísimo. ¿Recuerda usted esta comunicación, esta petición expresa de esta persona con referencia a este préstamo, a esta operación? En primer lugar, no lo recuerdo. Y en segundo lugar, aprovechando el tema que me están comentando para una operación como esta, le diré que en principio no voy a contestar a ninguna pregunta respecto de operaciones concretas. Y no lo voy a hacer al margen de que me pudiera acordar o no, entendiendo que estoy sujeto al secreto profesional y deber de confidencialidad. Dichos ambos, secreto profesional y deber de confidencialidad están por el artículo 1 de la Ley Orgánica 5.964-24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación de Congreso y Senado, por la Ley General Tributaria, en su artículo 95, la Ley de Sociedad de Capital, en su artículo 228b, la Ley 1.94 sobre rebajen jurídico de la Sociedad de Garantía del Cipro, en su artículo 44, el artículo 83 de la Ley 2014-26 de junio de relación supervisión y violencia de entidades de crédito, y finalmente mi propio contrato como consejero delegado y como director general, tanto en mi contratación como en mi cese. Bueno, nos ha quedado clarísimo, tampoco hacía falta usted que, con decir de acuerdo a las leyes que obligan a, nos hubiéramos ahorrado dos minutos, que a mí la verdad me venían bastante bien. No le voy a hacer ni una sola pregunta más sobre este préstamo concreto. Le voy a preguntar, en abstracto... Aval, no préstamo. Perdón, el aval de este préstamo concreto. Sabemos perfectamente sobre qué le estamos preguntando. ¿Es normal en operaciones que se, digamos, vaya contra el criterio de los técnicos o que se den concesiones de riesgo si no hay algún motivo? ¿O tiene que estar motivado de alguna forma por algún interés de la operación en sí? Vamos a ver, contestando con carácter general, que estoy encantado de hacerlo, y no en operación concreta, el criterio de los técnicos y por obligación en la Balmariz, dentro de los protocolos y de la manera de trabajar en esa casa, los analistas lo que presentaban es una apreciación, desde su punto de vista, de los pros y de los contras, de las ventajas y de los convenientes, de las fortalezas y las debilidades de cada una de las empresas. Con lo cual, en esta o en cualquier operación, estoy convencido, porque son muchos años viendo operaciones, que se plantearía cuáles eran las ventajas de esta operación y cuáles eran las ventajas de la misma. Con lo cual, no es una cuestión de ir en contra de, sino valorar lo que se estaba presentando, teniendo en cuenta que, además, los diferentes comités, sea el Comité de Ejecutivo Riesgo, sea la Comisión de Riesgos, habría otras personas, igual o mejor cualificadas, para poder valorar dicha empresa, dichos balances, dichos estados financieros. Muy bien. Entre los años 2011 a 2016, ocurriendo un impago, el que fuere, no estamos hablando de nada en concreto, ¿es normal que no se ejecuten los avales de esa operación? Es decir, ¿en todos esos años es normal? Desde el 2011 al 2016, yo le digo, desde el 2004, que creo que entré, hasta el 2016, por lo menos durante los 12 años que he estado, ni es normal ni deja de ser normal. Cualquier empresa que deja de pagar, lo que hace la sociedad es ejecutar diligentemente, en la medida de lo posible, a través de los despachos correspondientes, o internamente, si fuera así, las garantías con las que tiene. Muy bien. Le pregunto, que no tiene que ver con un préstamo en concreto, ¿es usted una de las personas a las cuales el Banco de España ha sancionado por negligencia, sin dolor, si yo estoy bien informada? No, no está bien informada. Durante su etapa al frente de Aval Madrid. Vamos, le cuento lo que yo sé, que tras una inspección de Banco de España, Y yo también, por eso le digo. que comenzó en 2012, se remitieron unos requerimientos a Aval Madrid, en los que se señalaba la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, de esto que estábamos hablando, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo, que entiendo que, además, eran su responsabilidad. Yo le pregunto, ¿por qué consideró usted que no era necesario seguir esas recomendaciones? Primero, creo que ha dicho, y si no he oído mal, algo de negligencia y dolo. Negligencia sin dolo. Ah, perdón, es que no lo oía. Sí, sí. Pues ni siquiera, al margen de negligencia sin dolo, porque le comunico al Banco de España, en principio, lo que detecta y lo que sanciona son exactamente, y dicho de una manera muy clara, no por irregularidades, sino por temas que ellos consideran, y denominan así, como defectos. Entonces, eso es un tema importante en ese sentido. Perdón. El Banco de España... Voy a ver si tengo por aquí. Bueno, mientras lo va buscando... Sí, el Banco de España habla de deficiencias en concreto, es la palabra que está buscando, deficiencias en concreto, en ese sentido. Y es cierto que por las dos... Sí, si no me importa es que me queda un minuto y le tengo que hacer un par de preguntas. En primer lugar, una de las cuestiones es que creo que durante todas las transferencias de deuda, en la compra de cartera de deuda, después de haber tenido contratados como recuperadores a dos abogados, Eugenio García Pí y Fernando Cañellas, que después se vendió a varias carteras de deuda, a Cobralia, que una de estas personas era uno de los socios propietarios, es curioso porque desde 2012 hasta 2018 prácticamente no recuperan nada y a finales de 2018 multiplican por seis su capacidad de gestionar el recobro. Entiendo que durante toda la ejecución de estas operaciones con Cobralia también estaba usted informado y al mando, ¿no? ¿Correcto? Sí, hasta lo tienen ahí, hasta el 2016, febrero, marzo del 2016. Fue un negocio fantástico para Cobralia. Y por último, porque ya no me queda tiempo, sí que me gustaría preguntarle sobre una cosa muy concreta. Si usted se niega a contestar, pues bueno, se niega a contestar. Pero es sobre los mensajes que se intercambió con Eva Piera en los que mostraban ustedes los dos cansancio por la cantidad de favores que les tocaba gestionar. Y le pregunto, ¿recuerda usted estos correos? No voy a contestar en esta comparecencia ni en ninguna ningún tema relacionado con un correo personal en el cual, en principio, por derecho que tengo y entiendo que lo tengo como tal, la defensa de mi intimidad, artículo 18.1 de la Constitución y por la propia ley orgánica correspondiente que he comentado antes en cuanto a las comparecencias, pero es que adicionalmente, por ley de protección de datos, no entiendo el tema de los correos que está habiendo en esta comparecencia, por la posibilidad de que estos correos hayan sido o no manipulados, lo cual no tengo ni idea de si ha sido así, y por la descontextualización de los mismos no voy a contestar ninguna pregunta relacionada con correos específicos, lo cual no quita que se me puedan hacer preguntas al margen de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias en este primer turno, señor Fernández Rubíes. Gracias. A continuación, por el Grupo COX Madrid, tiene la palabra el señor Luis Bartolomé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!